En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, asesinaron al periodista Freddy López Arevalo. Esto ocurrió anoche, cuando regresaba con su familia de Tuxtla Gutiérrez. Antes de entrar a casa, un hombre lo sorprendió y le disparó. Freddy López Arevalo fue corresponsal en El Universal, en Guatemala, en los años 90. En 1994 cubrió el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También trabajó con agencias nacionales e internacionales de Centroamérica y Europa. Tuvo colaboraciones en periódicos y revistas nacionales. Y era editor de la revista de circulación estatal Jovel. La Fiscalía del Estado inició ya la investigación correspondiente.